¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy tenemos uno de estos Fools que bueno, hace mucho tiempo que no podía traer al canal ¿Y por qué? Porque bueno, ustedes recuerdan que yo tenía este Fool en mi cuenta y que bueno, al final lo terminé de mandar al carajo Pero hoy lo retomamos, estamos en la cuenta de mi amigo Alan, que bueno, con mucha insistencia y perseverancia me dijo Colegas, tengo el Fool Noruega y pues bueno, hoy estoy en su cuenta, traemos todas las cartas que se pueden tener de Noruega, las mejores Y sobre todo tenemos una que no hemos visto en el canal, así que pues bueno, hoy atentos con este video Ya saben cómo van, primero armamos el equipo, al final jugamos un partido, si estoy de buenas jugamos dos, así que vamos a ver qué tal nos va Y bueno, insisto, agradecer a Alan por prestarme su cuenta, que podemos hacer este video Pero bueno, vamos a comenzar con la portería, en este caso tenemos a el chaval Nyland, lo recuerdan a este men Yo cuando armé este Fool Noruega en mi cuenta, no lo tenía con rangos, pues aquí tenemos todas las cartas con 25 rangos Así que eso ya es un plus, pero bueno, tenemos al portero Orjan Nyland, jugador que la verdad no sé dónde carajo juegue en un club Pero bueno, aquí lo tenemos a este muchacho, que pues estadísticas no son muy buenas, pero bueno, 1.192, así que está interesante Los noruegos, la mayoría son muy altos, así que eso es interesante Lateral izquierdo, uno de los viejos amigos del canal, tenemos a Reerson Y este güey viene con 30 rangos, una carta que a mí me encantaba cuando la utilicé en mi cuenta principal Y la verdad me gustaba muchísimo el rendimiento que tenía este Reerson, pero bueno, lo terminé vendiendo por el tema de la media Pero la verdad es una carta que cumplía muy bien Y que bueno, hoy volvemos a utilizar en el canal, así que bueno, Reerson va a ser nuestro lateral por izquierda Y bueno, lateral derecho también tenemos una carta que hace mucho tiempo que no veía Y es este chaval que estamos viendo por acá, que es Lines Lines también, jugador muy interesante, con mucho ritmo, ahorita lo van a ver 165, digo, para su media creo que está muy bien Jugador que sí que milita en la liga noruega Así que bueno, aquí tenemos a este chaval, Martín Lines, que no sé cuánto mide, 1.77 Mira, 1.77 mide este hombre Y Reerson mide 1.83, como les digo, son altos estos noruegos Vamos ahora con la pareja de centrales También tenemos dos jugadores bastante utilizados en este full noruega Tenemos a Glesnes, que también este men lo metí en el full noruega Aunque no lo terminé de mejorar, pero sí me acuerdo que lo llegué a utilizar todavía También está por ahí Ostigord, que también lo utilizamos en aquel full noruega que hice en mi cuenta Pero bueno, tenemos a este Anche Olsen, también jugador con más media de hecho que el mismo Ostigord Aunque Ostigord tiene más ritmo, pero bueno, este hombre es el que tiene más media Y bueno, este mide 1.85, tiene alto en defensa Y este chaval, Glesnes, pues tiene una muy buena media Es de los Tots, de hecho ahí está en el Philadelphia Union Y pues este tipo mide 1.88 Así que pues ahí para que vean un poquito la altura de los noruegos Que son bastante altos, parecen torres todos estos cabrones Y bueno, vamos ahora con el medio por izquierda En este caso también tenemos una carta muy interesante Que bueno, en este caso, no es un medio, ahorita que lo recuerdo Si es que yo tenía este full Extremo izquierdo es este chaval, Pelegrino Gente, Pelegrino, uno de los que no alcancé a meter en aquel full noruego que tenía en mi cuenta Porque recién salido los Tots, lo terminé vendiendo todo Pero bueno, aquí está Pelegrino, gente, jugador también de la Liga Noruega Muchísimo ritmo, tiene 1.92, tiene 3 de pierna mala Bueno, es una carta que no he utilizado jamás, así que vamos a ver qué tal funciona Y aparte este güey mide 1.90, o sea, qué cosa más espectacular Que todos los noruegos de acá sean tan altos Pero bueno, vamos ahora con el medio por derecha O extremo, la verdad no sé aquí quién esté Bueno, está este Ausnes Que me acuerdo mucho, que también es bastante alto Y de hecho también tenemos a Zorlod Pero Zorlod, ahorita lo vamos a ver Que Zorlod es un extremo derecho también Que tiene una carta de estas con la bandera noruega Que sale como extremo derecho Que también pudo haber estado acá Pero bueno, este es el de más media Jugador del Benfica Bueno, tiene un ritmo bastante interesante Tiene más agilidad Y mide 1.79, no es tan tan alto Pero bueno, es de los más chaparritos de este full noruega Vamos ahora con el MSD También una carta que yo la verdad no me acordaba mucho Sinceramente Pero que bueno, los tenía sí o sí ahí como MSS En este caso Tenemos a el chaval Betlesen O como coño se llama este hombre Se llama Betlesen, ¿no? Bueno, ahí está Betlesen Y tenemos ahí a Verge Que este también yo recuerdo muchísimo Que lo utilizaba en aquel full noruega Pero bueno, este va a ser nuestro MSD Una carta con estadísticas más ofensivas Pero bueno, aquí lo vamos a poner Ojalá que nos defienda bien el chaval este Y bueno, ahora sí vamos a entrar con los gordos Gente, el tridente espectacular Que tenemos en este full noruega Ustedes lo recuerdan mejor que yo Y obviamente tenemos al chaval Martin Odegor, gente Uno de mis jugadores favoritos También de esta temporada Lástima que está ahí Dybala Si no Odegor pudo haber entrado En este full noruega Pero bueno, aquí lo tenemos Nuevamente en el canal Una carta que a mí me gustaba muchísimo El tiro lejano que tenía Tenía muy buen pase Así que bueno, vamos a utilizarlo El día de hoy A el capitán Bueno, uno de los capitanes De esta selección noruega también Y vamos a ver Los dos delanteros son Una joya, gente Vamos a empezar de una vez por todas Dos de mis jugadores favoritos De toda la temporada Realmente los tengo Incluso todavía en mi cuenta principal Mejorados hasta el máximo Y tenemos a Erlenbrod Holland Con su versión Ultimate Tots Por eso decía que esta carta No la habíamos visto en el canal Pues hoy la tenemos por primera vez Y digo, tenemos esta porque es intransferible Si no la versión Retro Stars También pudo haber estado Pero bueno Está bien que esté la versión Ultimate Porque no la he utilizado jamás en el canal Y tenemos a Zorloth Gente, mi jugador Revulsivo favorito De hecho este es el cabrón Que reemplaza a Haaland En mi cuenta principal En los partidos de cara a cara Así que pues aquí los tenemos A estos dos juntos nuevamente Zorloth con su media máxima Una carta tremenda Y tenemos a Erlenbrod Holland Con esta versión Ultimate Tots Refuerzo de finalización Una cosa bellísima Vamos a ver que onda con este Haaland Ultimate Que jamás lo he utilizado Bueno, lo utilicé muy poquitas veces Pero nunca en el canal Así que vamos a ver Que tal a este chaval Así que bueno gente Pues este es el Full Noruega Que también hay banca Está por ahí Solskjaer Está Ostigor y Berge Así que bueno Vamos a ver que tal nos va Con este gran Full Nórdico Esperemos sacar un buen resultado Yo creo que sí Con estas bestias que tenemos En esta plantilla Se puede hacer maravillas Así que vamos a darle con el partido Vámonos Partido con la selección noruega Aquí está nuestro equipazo De jugadores nórdicos Con ese Pelegrino Con Gisnes Y toda esa gente Que tenemos por ahí Y bueno el rival viene Con esta línea de tres Con Araujo Bueno, tiene muy buena defensa Este rival Así que Vamos a tener mucho cuidado Con el equipo Comienza el partido Mi único movimiento Es meter a Haaland Por el otro lado Y que comienza ahora Si viene Ryerson Ryerson de la banda Con Pelegrino A ver que hace este hombre Que la verdad no sé Si tiene tacón a tacón O ruleta No sé que tiene Pero bueno Ya me quitaron el balón Y viene por acá el rival Con Lucas Vásquez A ver si aparece por ahí Mi calvo Ryerson Ojito con esta Se fue Ryerson de paseo Viene Kai Havertz Kai Havertz a la banda ahí Que seguramente va a meter Balón a profundidad Pero bueno Está Pelegrino muy atento Este es Pelegrino Este es Ryerson Ryerson que lo hace muy bien Este es Vettelsen Vettelsen para Glesnes Que está por ahí En la defensa central Este es Aursnes Ahora de repente Todos tienen término De Aursnes Y de Esnes Y no sé qué mango Pero bueno Viene Haaland Haaland para Vettelsen Que se gira por ahí Con Pelegrino Pelegrino para Haaland Haaland a la banda Con Pelegrino Pelegrino para Ryerson Viene el calvo Arranca Ryerson Gente que este es muy bueno Ryerson por adentro Sigue Ryerson El calvo Ryerson Haaland Llega parecía El rey Haaland Pero bueno Casi me meten ahí Más bien casi meto el golazo Pero le faltó empujar A Erling Haaland Viene por acá Mira Slav Closet Aparece Glesnes Que roba la pelota Le roba la pelota Para Gisung Y otra vez viene El defensa central Espectacular Ahí lo de Glesnes Este es Vettelsen Vettelsen con Odegaard Aquí está Pelegrino Pelegrino que espera El pique del calvo Ahí está Ryerson Ryerson otra vez Ahí con Haaland Haaland para El chaval Zorlot Aparece el príncipe noruego Le quitan la pelota Ese era Bastoni Ojito con esta Odegaard que roba la pelota Sigue el rival con Havertz Y arranca en velocidad Este tipo A ver qué me hace Balón aprofundada Ahí está Glesnes Que es muy atento La caga por ahí Lines Ojito con esta Se viene Mbappé Mbappé contra Olsen Olsen que se barre Le corta la pelota Va a aparecer ahí Lines O quien aparece Ryerson mete la pierna Le pega desde ahí Está Nyland en el fondo Gente Se estaba poniendo Carriaco un poquito aquí En esta parte media Del primer tiempo Viene Odegaard Haaland A ver si pica el espacio Haaland Haaland ahí está Viene Erling Aparece en velocidad De este tipo Viene Haaland Viene Haaland Retrocede Recorte espectacular Le hizo caño a Taraujo Viene Vettelsen Se gira ¿Qué hace Vettelsen? Aquí está Vettelsen Que le mete el balón A Martín Odegaard Sigue Odegaard Le roban la pelota Se acabó el primer tiempo Gente Nos vamos a ir con un 0-0 Bastante raro Y bueno Es que No hemos tenido La profundidad Que yo quisiera Bueno Haaland Ahí está bien Sorlo también Bueno el equipo está bien En general Solamente falta el gol Eso es todo Venga Esperemos que en esta segunda mitad Aparezca ahora sí el gol Porque hace falta Viene Balak Ojito con Lucas Vázquez Bueno con que no sea el rival Claro Mbappé que se gira por ahí Balón a profundidad Otra vez ahí Mi defensa central Glesnes Que está con todo Olsen Aquí está Odegaard ahora Este Saurnes Toca con Sorlo Pica a través Haaland Esperando movimientos Viene Haaland Se mete Haaland Velocidad de Haaland El rey Haaland Viene Haaland Haaland El noruego Gol Gol de Noruega Apareció el rey Haaland Ahí estamos 1-0 Y ahí está el chaval El granotote El de 1-95 Apareció Haaland Gente Con el 1-0 Gran golazo Que se hizo individual Este muchacho Y bueno El güero Que mete el primero 1-0 Para Noruega Gente Con una jugada Individual espectacular La velocidad de Haaland Y tenemos el primero Bueno Viene por acá Marquisio Ojito con esta Profundidad Y con Klose Ahí nos puede meter Un balón globeadito O algo así La maneja por ahí Media cancha Con Midoslav Klose Recupera Betlesen Aquí está Odegor Odegor Que rebote Se lo queda Sigue Odegor Con el control espectacular Aquí está Olsen Con Rierson El calvo Pelegrino Para Haaland Este zorlo Del príncipe Que toca la pelota Con el rey Aquí viene Haaland Haaland por dentro Contra Van Dijk Le ganó la pelota Viene Marquisio Ahora Balak Balak en media cancha Con Odegor A ver si roba la pelota Por ahí también Pelegrino nuevamente Contra Lucas Vásquez A ver que puede pasar Por acá este hombre Que viene un 90 Le gana la pelota Lucas Vásquez Olsen a la banda Con Rierson Rierson tocando atrás Con Betlesen Betlesen para Odegor Pecando al espacio Rierson Y se viene la gorda Gente viene por acá Rierson Arranca en velocidad Se mete por dentro Rierson El calvo Sigue el calvo Que carajo hizo Estaba haciendo la jugada Espectacular Y le acabo de cagar No se quería enganchar Y le terminé tirando Viene Gleis A ver si cabecea Cabeceo Klose Cuidado con el mape Le mete balón a profundidad Sale Nailan Nailan Ah bueno La Fabiola Klose Gente Cuidado con esas jugadas Porque el rival La está haciendo Más o menos bien Así que mucho cuidado Vamos a tocar en cortito Ahí con nuestros defensas Gleisnes Que está haciendo Un partido espectacular Este es Betlesen Que toca la banda Y con Pelegrino Pelegrino con Odegor Ojito con este muchacho Ahí está Betlesen ahora Con Haaland Viene Zorla Del príncipe noruego Aparece Ojito con el balón A profundidad para Aursnes El calvo El otro calvo Viene Aursnes Retrocediendo con Betlesen Aquí está Odegor Odegor para Haaland Haaland por dentro Le pega Erling Golazo carajo Dos a cero para Noruega Y el primer partido Está liquidado Gol de Erling Brod Hollande Y mete el segundo Tenía que ser el rey noruego Carajo Impresionante Ahí está la definición Bueno el pase de Zorla Estos dos se quieren muchísimo Se llevó de paso Al pobre Araujo Y la definición Es con la pierna zurda Gente que la tiene afinada Erling Hollande Y bueno Tenemos el segundo Para Noruega Aquí quiere robar la pelota Todavía El güero viene con ganas Pero ya no pudo robar Bien la pelota Como me hubiera gustado Y al final Gente Nos vamos con un Dos a cero Dos de Haaland Asistencia de Zorla Y el otro creo que fue De Martín Si no estoy mal Así que gente Gran resultado para Noruega En este primer partido Vámonos por el segundo De una vez por todas Venga Gente vámonos con el segundo partido En esta ocasión Salimos con la equipación De visita Y este es el equipo Que es el rival Hugo Lloris Albiol Maldini Sánchez Bueno Tiene equipo De estos centuriones Así que va a estar interesante El partido Y en este caso Voy a poner a Zorla Zorla por derecha Nada más Y que se quede Haaland Haaland por derecha Y Zorla por izquierda Ahora A ver que tal Bueno ahí roba Aursnes Nuestro extremo Calvo De 1'90 Viene por acá Quiere robar la pelota No puede contra Modric Se viene Edved Mucho cuidado con los centros Porque los rivales acá Pueden ser impredecibles No sé cómo juega este hombre Viene Edved Roba la pelota a Glesnes Que está en todos los partidos Espectacular Zorla para Haaland El rey noruego Aparece Haaland Se va en velocidad Viene Erling Erling Haaland Saca el portero Sigue Haaland Le pega Haaland 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 Golazo Ya está Gol de Erling Haaland Gente Que se dice Haaland Bueno pues ahí está Golazo Golazo de Erling Haaland O como sea Haaland Haaland Lo que sea Carajo Bueno ahí está Golazo gente 1-0 Y el rey noruego Otra vez apareciendo Como debe ser Definición tremenda Espectacular De clase mundial De este chaval El güero que mete El primero gente Para Noruega Bueno vámonos 10 minutos Y ya lo estamos ganando Con otro golazo más Individual de Haaland Que bueno está encendido El muchacho Viene por acá Gerard La presión es del rey noruego Ahí va Ornes Ahora el calvo Que está por derecha Este es Teo Hernández A ver si puede presionar Por ahí el chaval Ornes Aquí viene Glesnes Que bueno roba la pelota a Glesnes Que está con todo este hombre Aquí está el calvo Ornes Que viene con Martin Odegor Toca arriba mejor Bueno le roban la pelota A ver si recupera por acá Odegor no puede Pero si recupera el calvo Y la vuelve a perder Y viene Gerard Ojito con esta Puede ser peligrosa Porque después de la cagada Este güey puede meternos un gol Viene por acá Gerard que la termina Mandándose arriba Pelegrino a la marca Contra Cafú Vamos a ver que hace por acá Buen malón metido ahí Entre líneas Sale Olsen Adiós Golazo gente 1-1 Ya está hijo Se fue la marca de Olsen Y bueno Eso que le metió la pierna ahí Pero bueno Si le metieron la pierna Como debía ser Y era penal Bueno nos empataron ya Queda mucho partido No nos podemos achicar Viene Betlesen todavía Ahí con el príncipe noruego Este es Odegor Odegor con Orsnes Ojito con este muchacho Que no sé que regate tenga La verdad Bueno El rival que maneja ahí Con el automático Por lo que veo Odegor por ahí Ahora vámonos Por en medio Ahora hacia la banda Con el chaval Pelegrino Pelegrino con la ruleta Pelegrino que se mete ahí Con Betlesen Este es Orsnes Orsnes arriba con Betlesen Se sigue moviendo los noruegos Me terminan robando la pelota Y se me va Al carajo La jugada ofendida Que estaba queriendo armar Viene Cafú ahora Pelegrino a la marca No roba Pelegrino No roba a nadie Cuidado con esta Riersen se distrae Viene Almirón Se quiere meter por dentro Sale Olsen Adiós Olsen Viene Orsnes Bueno Glesnes Que sale muy bien Ojito con el cabezazo defensivo Bueno al final La termina cabeceando el rival Y seguimos uno a uno Bueno partido apretado De momento el rival No está jugando mal Viene Olsen Betlesen ahora Martín Ode Goralabanda con Pelegrino Pelegrino hacia arriba Vámonos con Zorlott Zorlott con Haaland Bueno se venía el gol Se venía el segundo Para Haaland Porque ya con el hueco Ahí encima Se venía la noche Para el rival Bueno seguimos uno a uno El partido está hecho Para que al final Lo terminemos remontando En el segundo tiempo Bueno vámonos Martín Ode Goralabanda con Laurs Hasta aquí viene el calvo Que se quiere girar Y hacer todo el mundo Este hombre Bueno sigue por acá el calvo El calvo con Haaland Haaland arriba ¿Con quién? Con Zorlott Zorlott que quería meterle El cuerpo al defensa central Pero no pudimos ganar la pelota Sale Betlesen Que le roba en dos ocasiones Pero el rebote le queda a Cafú Y al final el rival Se termina llevando la posición Vinal Mirón Que seguro va a cambiar de juego Efectivamente Ahí está con el chaval Teo Hernández Hernández para quien Vamos a ver que hace Este carijo Aurnes que sigue con la presión Termina metiéndose El balón hacia el medio Con Sánchez A ver si llega por ahí Nuestros defensas centrales Se fue Se fue a su casa Olsen Sale el portero Le pega desde ahí Manda a centro ¿Qué carajo quiso hacer? No sé Pero Nailan está en el fondo Y arrancamos con Pelegrino Contragolpe A ver si pica por ahí El espacio Zorlott Zorlott por ahí Con los movimientos Tacón a tacón de Zorlott Arranca por acá El príncipe noruego Que también tiene con todo De meter goles Sigue Zorlott Engancha Zorlott Se mete por dentro Hace lo que quiere Zorlott Sigue por acá Sigue por allá Zorlott Zorlott ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Zorlott! ¡Espectacular! Les digo Este cabrón Es una cosa tremenda Espectacular Lo que acaba de hacer Este muchacho De verdad Por eso me encanta Juegar con estos dos Porque hacen este tipo De cositas Que a uno lo vuelven loco ¡Qué golazo de Zorlott! Gente El príncipe El rey en el marcador Y nos ponemos en ventaja Ahora sí Uno a dos Uno a dos Y sin cambios Venga Vámonos Hay que meter y liquidar Con otro gol más A Orniz El calvo que recupera Aquí está Línez Retrocediendo ahí Con Betlesen Con Martin Odegor Aparece Odegor Que se gira con Haaland Haaland con Zorlott Zorlott con Haaland Arranca el otro noruego Sigue Haaland Bueno adiós Teo Hernández Por ahí le dice Y se viene Steven Gerard Ojito con Betlesen Por en medio Hay que tener buena marca Cambios de banda Al rival con Nedved Ojito con Gerard Se va por en medio Betlesen Que va a robar la pelota Y se va Zorlott al fondo Ojito con la conexión Con Haaland Viene Erling Viene Haaland Haaland contra el portero Sigue Haaland Adiós Adiós Haaland 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 Golazo No puede ser No puede ser Lo que hace Haaland Es increíble Si es que yo pensé Que ya le había cagado Que el portero había salido Me había quitado la pelota Pero no Seguía con el balón El güero Impresionante El control pequeñito Que hace justo antes De que saliera el portero Y cayó el tercero De Noruega Gente Y con esto La liquidación De este partido Espectacular Lo que hacen estos dos de arriba Es una cosa maravillosa Bueno Vamos a ir por otro No nos vamos Con ganas de meter Otro más Viene Pelegrino Pelegrino para Odegor Que se gira Esperando movimiento de Haaland Aquí está Erling Haaland Que se va a girar Contra Raúl Albiol Sigue Haaland Sigue Haaland Haaland siguiendo Girándose como puede Aquí sigue Haaland Haaland con todo Ahí está Pelegrino Pelegrino por dentro Le pega a Pelegrino Sigue Pelegrino 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 El portero Que para se hace por ahí Martín Odegor También quiere aparecer En la fiesta Sigue Odegor Odegor Se mete a la fiesta Golazo 90 minutos Cuatro goles Y Martín Odegor Que mete el cuatro Señoras y señores Que partido con Noruega Nos acabamos de mandar Golazo de Martín Odegor Y se acabó la fiesta Gente Cuatro goles Y de los mejores tres Con el tridente noruego Nórdico Espectacular Gente Cuatro a uno 90 minutos Y que joyita Nos hemos sacado En este segundo partido Cuatro a uno Belleza Gente Belleza 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 Como les dije Nos vamos con un cuarto gol Si o si Aparecieron los tres Que saben El príncipe El rey Y el heredero noruego Ahí está Carajo Así lo vamos a mencionar Estos tres muchachos Cinco tiros Aportaría cuatro goles Joyita gente Joyita de partido Ahí estamos Bueno Partidos muy buenos Partidos bastante interesantes Potentes Y pesados Pero al final Se terminaron consiguiendo Las dos victorias Pues ahí está gente Equipazo Digo Olsen es el más flojito En la defensa Lines incluso hasta cumple Rirson es como siempre Muy bueno Glesnes la verdad Hace una exhibición tremenda De defensa En los dos partidos Una cosa maravillosa Betlesen también Pensé que iba a ser muy cojo Y al final Terminó haciendo magia El muchacho ahí en la media cancha Solo contra todos Aorones también defendiendo Y picando Metiendo asistencias A la media cancha también Pelegrino haciendo una locura De jugadas también Por las bandas Recuperando balones Metiendo cuerpo Corriendo por bandas Sorlos Metiendo sus goles Asistencias para Haaland Haaland haciendo jugadas individuales Corriendo como loco Desquiciado Y Martin Odegor Simplemente observando Lo que hacían los dos de arriba Una cosa maravillosa Incluso metiendo su gol Al final del partido Y Nylan incluso atajando Bueno Exhibición completa De los nórdicos Noruega Con dos tremendos partidazos Gente Pues ahí está Espero que les haya gustado El video gente Si quieren más como estos Este es el capítulo 99 de los Fools Así que Lo que se viene Para el siguiente Es una cosa maravillosa Lo van a ver En el siguiente episodio De los Fools gente Porque bueno Se viene lo mejor De lo mejor Uno de esos Fools Que mucha gente me ha estado pidiendo Y que no hemos actualizado Desde hace muchísimo tiempo Así que Atentos al canal Activen la campana Suscríbanse y todo eso Y nos vemos pues En un próximo video Adiós See you Bye